Hola a todos, bienvenidos a Arte Comercial. Hoy tenemos un episodio muy especial, ya que estamos a punto de llegar a 500 suscriptores. Así es, estamos ya a punto de llegar a los 500 suscriptores y quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo y por los comentarios y las sugerencias que me han dado. La idea es que el canal siga creciendo con ustedes y con sus sugerencias. Y esto se ha dado a conocer y hemos podido llegar bastante lejos. Tanto que recibí de parte de Serif estos dos obsequios. Me llegaron los libros de Affinity Designer y Affinity Photo en su última versión. Le quiero dar las gracias a Affinity Serif por semejante regalo. Y adicional a eso me dieron acceso a las aplicaciones para iPad. Así que pronto estaremos empezando con los cursos para iPad de Affinity Designer y luego de Affinity Photo. Para agradecerles a todos ustedes he estado trabajando en un paquete de texturas que voy a poner a la disposición de todos. Estas son texturas especiales para Affinity. Es un paquete de 45 texturas, todas empaquetadas en un documento de assets para recursos en la aplicación. Ahora les voy a enseñar a instalarlos y a utilizarlos. El único requisito para obtenerlos es estar suscrito al canal y dejarnos tus comentarios en este video. Y una vez más quiero agradecerles todo el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes. Comencemos. Para trabajar con texturas lo primero que tenemos que hacer es traerlas a Affinity Designer. Podemos trabajar con ellas utilizando diferentes formatos. En lo particular a mí me gusta usar el panel de recursos y por eso creé entonces una categoría de recursos llamada texturas. En la que tengo varias subcategorías creadas. Entre esas están los halftones como el que hicimos en el video anterior. Tenemos el de cemento, tenemos el de madera, que da distintos tipos como de sensación a madera y tenemos el de pintura. Son en total 45 assets que preparé y que armé y todos están hechos en vectores. No hay ninguno hecho o importado en PNG, lo que nos va a dar completo control sobre él. El tamaño, los colores, las texturas, para que podamos utilizarlos de la mejor manera. Eso es importante. Entonces, ¿cómo los importamos? Bien sencillo. Vamos al panel de recursos que puede estar a cualquiera de los dos lados, en cualquiera de los dos estudios. Y si no, aquí en Vista, en Estudios, lo buscamos. Recursos. Obviamente yo ya lo tengo activo. Y aprieto entonces el botón de Importar recursos. Y voy a buscar la carpeta en la que lo tenga instalado. Entonces aquí tengo el documento que se llama Texturas para Affinity Designer de Assets. Entonces simplemente lo aprieto y le pongo Abrir. No lo voy a hacer porque obviamente ya lo tengo aquí creado. Entonces vamos a iniciar con un documento nuevo. Yo tengo un documento nuevo. Y no vamos a trabajar en el diseño como tal. No voy a hacer nada, ningún diseño espectacular. Simplemente algo que les permita entender cómo funcionan, cómo las pueden utilizar. Y con la creatividad que cada uno tenga, puede hacer el diseño que quiera. Aquí yo hice un cuadrado con la letra G. Recuerden, aquí siempre voy a poner el teclado. Con la letra G hacemos un degradado. Y le podemos poner cualquier color. Algo así, por ejemplo. Y entonces vamos a ponerle una textura. Vamos a, podemos usar, por ejemplo, una textura de madera. O una textura de cemento. Cualquiera. Las texturas, como dije, están todas hechas en vectores. O sea que les pueden modificar el tamaño, el color, la forma, como quieran. Dándole doble clic a la foto. Puedo ver el tamaño completo de la figura. Y entonces lo puedo empezar a arreglar. Entonces, esta textura en particular está hecha en un grupo de cuatro curvas. Pero vamos a ver que distintas texturas las cree o con una sola curva o con muchas curvas en diferentes grupos. Lo que les va a dar a ustedes la posibilidad de cambiar los tonos a algunos de las curvas. Por ejemplo, si yo vengo aquí, esta la puedo poner de un tono rojo. Y este otro juego lo pongo como de otro tono. Y en general puedo hacer combinaciones dependiendo de lo que yo quiera. Y eso depende de cada uno de ustedes. La idea y lo importante es que sepan que pueden jugar con las tonificaciones de las texturas. Ya que están hechas de forma tal que sean en curva. Yo no me voy a poner tan exquisito. Lo voy a poner todo en un gris oscuro. Para que lo podamos utilizar. Y entonces podemos acercarnos más. Y de aquí esto es bien importante. Una vez yo tengo la textura como la quiero poner. O como quiero que se vea en el diseño. Entonces empiezo a trabajar o a jugar con la forma en la que se mezcla con las demás capas. Aquí en el panel de capas. Yo tengo la forma de mezcla. En la que la capa que tengo seleccionada va a interactuar con las demás. Puede ser normal. O puede ser con el pass through como lo vieron. O puedo empezar a probar diferentes formas de mezcla. Para yo saber qué tipo de color o qué tipo de diseño le quiero dar. Por ejemplo si quiero una luz suave. En la que tengo los tonos mezclados. Y esa es la idea. Que podamos jugar con esas tonalidades. Y no solo puedo yo modificar la mezcla. Sino que puedo también la opacidad. Para que se vea más o menos esa mezcla. Una vez yo lo tengo así. Entonces ya puedo incluir. Inclusive meterlo dentro de la capa. Para que forme parte de ella. Y me puedo poner todavía más exquisito. Yendo aquí a G. Y seleccionando que una de las dos tonalidades. Por ejemplo esta. Tenga ruido. Y eso entonces le va a dar una textura todavía más distinta. Entonces así es que yo puedo empezar a jugar con las capas. Y puedo empezar a jugar con las texturas. Puedo en cualquier momento simplemente abro la capa. Y cambio entonces el modo de mezcla. Lo puedo dejar en una luz suave. Me subo un poquito la opacidad. Y ahí lo tengo. Y así puedo hacer con cualquiera de las muestras. Vamos a incluir otra aquí. Esta. Esta me gusta. La ponemos justo ahí donde quiero. Le doy doble clic a la capa para saber el tamaño que tiene. Puedo inclusive disminuirla un poco. No la necesito tan grande. Y esa es la ventaja de que sean en vectores. De que puedo muy fácil modificar los tamaños, los colores y las mezclas. Ya que no es una figura de PNG. Ni ninguna figura hecha a base de bitmax. Entonces listo. Tengo aquí mi capa. Puedo darle un color. Algo así como de. Como sería de madera. Y le puedo dar todo el ruido que yo quiera. Y la puedo poner. Muy tenue. Manteniendo el pastro o manteniendo la normal. Como quieran. O jugando con las diferentes mezclas. Y la puedo poner encima del cemento. Y ahí tengo entonces. La mezcla de dos texturas dentro del mismo elemento. Con diferentes mezclas. Para darle diferentes tonalidades. Y de ahí para allá puedo jugar con lo que quiera. Vamos a poner un texto. Podemos entonces buscar el tipo de letra. Me gusta mucho una que he estado usando últimamente bastante. Que se llama Lilita. Y lo importante que sepan es que yo entonces puedo agarrar estas texturas. Y ponérselas a lo que yo quiera. Vamos a agarrar una de half-ton tipo papel. Esta. Vamos a las capas. Vamos a escoger el color del texto. Ahí está. Y vamos a meterle entonces la textura adentro. Y listo. Entonces eso les permite a ustedes jugar con las tonalidades. Con los efectos. Como lo quieran hacer. Porque a todo esto entonces yo puedo aplicarle efectos. De la misma manera que se lo puedo aplicar a cualquier capa. Por ejemplo a este texto le puedo poner una sombra interior. Con un buen desplazamiento. Ahí está. Y eso aplica a todas las capas que estén dentro. De cualquier textura. Entonces. Esa fue la idea que tuve al hacer este juego de texturas. Espero les sirva. Espero les guste. Y una vez más quiero agradecerles todo el apoyo que le han dado al canal. Muchas gracias. Y espero seguir viéndolos en los siguientes episodios. Que tengan una buena tarde. Que tengan una buena tarde. O noche. O mañana. No sé a qué hora se estén viendo el video. Bye. No sé a qué hora. 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 Gracias.